Oye quieres jugar un juego, si como que, jugar a parpadear, iniciemos, pondré más de 958 minutos, ok, si parpades te mato, ahora si estamos tu y yo ¿Qué tiempo es? 948 Ay que te pasa estoy viendo el tiempo, eso no me importa estúpido, no parpadeo, jajajaja no podrás verme más después que parpades te mataré Una estupidez más tarde Tengo que verlo no quiero morir, jajajaja eso crees ya tus ojos ya bajan significa que te mataré jajajaja apurate maldito tiempo Oh no Te mataré, hijo de jajajaja se cagó ya lo mate jeje Eso fue todo el video suscríbete en el canal xddddddddd Adiós ¡Gracias!